Sí, entonces, Dr. Alduzzi, en el cuarto que nos queda aquí en la lista, Friedrich Nietzsche, ¿cuál era la filosofía entonces y lo que él utilizó? Correcto. Friedrich Nietzsche. Bueno, Friedrich Nietzsche nace en 1844, muere en 1900, y este hombre, ¿verdad?, ha sido uno de los filósofos que más influencia han tenido en el siglo XX y se hizo famoso por su frase, Dios está muerto. Él hizo algunos libros, El Anticristo, se llamó uno, así hablaba Zaratustra, etc., etc., donde él mencionaba a un superhombre. Y estas ideas de Nietzsche, de poder crear a un superhombre, son las que los nazis, precisamente Adolfo Hitler, absorbió. Bueno, y Hitler estaba completamente obsesionado porque realmente él creía que se podía crear una superraza, ¿verdad?, la raza Aria, y todo esto influenciado por este hombre llamado Friedrich Nietzsche. Ahora, muy bien, Nietzsche fue un hombre que atacó la Biblia, atacó el cristianismo, pero principalmente atacó la persona de Jesucristo. Nietzsche dijo lo siguiente, es que Jesucristo se equivocó porque fue un hombre débil y manso. Y el ser humano, el superhombre, no puede ser manso ni puede ser humilde en el mundo que nos rodea. Tenemos que ser fuertes y tenemos que solamente una persona, y por eso Hitler le hizo caso, tenemos que imponer nuestra autoridad y nuestra fuerza, y desconociendo completamente, ¿verdad?, el trasfondo de la personalidad y el poder de Cristo. Porque la mansedumbre se podría definir como el poder bajo el control. O sea, una persona mansa es una persona que tiene el poder de hacer algo, pero tiene el control para poder no desahogarlo ni llegar al autoritarismo, que fue al que llegó Friedrich Nietzsche. Entonces, él comenzó a mantener una filosofía de orgullo intelectual tremendo. Qué tristeza que acabó en la total insanidad mental. Se volvió después homosexual y murió antes de los 55 años de edad. Dicen que se iba contra el piano gritando. Lo tuvieron que internar en un hospital psiquiátrico. El padre del ateísmo de John Paul Sartre, de Richard Hawkins, de Sam Harris, de Bertrand Russell y de todos estos ateos que desfilaron por el siglo XX, que influenciaron a nuestros hijos, las universidades todavía permean en el ateísmo, cuando el ateísmo ya es una ideología insostenible, filosófica y racionalmente. Porque cuando vemos que el ADN es descubierto y encontramos que en cada célula de nuestro cuerpo hay una estructura con un código que alguien con inteligencia lo tuvo que haber diseñado que dice tú vas a hacer páncreas, tú vas a hacer hígado, tú vas a hacer estómago, tú vas a hacer piel, tú vas a hacer huesos. Y que dentro del vientre de nuestra madre nos desarrollamos de una forma misteriosa, impresionante, dirigido esta obra maestra por una mente superior. Señor, sería completamente absurdo poder concluir no existe Dios, ¿verdad? Porque llegamos a lo que se llama la insanidad mental. Entonces, así y por estas razones, pues como el ser humano no entiende su naturaleza, no entiende de dónde venimos, no entiende quiénes somos, tanto Freud como Nietzsche comenzaron influenciados los dos, tanto Freud como Nietzsche, influenciados por Carlos Darwin, de que somos animales, inventaron dentro de la psicología los problemas mentales, la paranoia, la sociopatía, la esquizofrenia, la psicosis, que son términos para bautizar problemas de actitudes mentales que el ser humano no puede definir. ¿Cómo puedo yo demostrar en este momento a las personas que nos escuchan de que fue un fracaso la psicología y fue un fracaso el ateísmo? Muy fácil. Cuando los psicólogos comenzaron a poner en práctica el famoso psicoanálisis, bueno, ya comenzaron a descubrir que la persona es así porque la violaron de niña, por eso la niña tiene traumas. Y muchos fueron lesbianas porque tuvieron una experiencia sexual negativa cuando eran jóvenes y a lo mejor el muchacho es también homosexual porque fue violado o porque el padre fue un autoritario. Y la psicología trata de buscar en el medio ambiente o en el pasado, lo que hace una ideología que se introdujo al cristianismo, tratar de regresarnos al pasado para poder demostrar el principio por lo cual actuamos como actuamos y se bautizaron con estos nombres. Y el problema no es esquizofrenia, no es paranoia, no es psicosis, no es sociopatía, son problemas espirituales. Y como no hay solución ni de los psicólogos, escúchenme muy bien, ni tampoco de los psiquiatras, que el psiquiatra es el que prescribe la medicina, ¿qué cosa hacen? Manejar al ser humano con pastillas tranquilizantes, con Valium, con Ecuanil, con Prozac. ¿Por qué? Porque el ser humano es incapaz de cambiar el estado mental ni la conducta de un ser humano. Entonces, para concluir, el 95% de los hospitales psiquiátricos recorre el mundo. El 95% de los hospitales psiquiátricos en el mundo entero, todos los que se encuentran ahí internados, son personas que están tratadas con químicos. Los manejan con pastillas tranquilizantes, porque el ser humano no tiene las herramientas ni el poder de cambiar la actitud de una persona más que la sangre de Jesucristo. Amén. Si nos quedan dos o tres minutos solamente para... Ok. Cierra el documento usted diciendo que la Biblia enseña que las autoridades civiles han sido establecidas por Dios para gobernar dentro del marco jurídico de la ley y no para infundir temor, que eso es lo malo, ¿verdad? Y entonces, háblenos un poquito de esto, se nos está yendo el tiempo, pero usted cierra el documento con eso. Claro, es importante ahorita también en el conflicto que hay entre Estado e Iglesia que los cristianos comprendamos claramente que la Biblia estableció tres fundamentos principales, tres baluartes para la sociedad, que es la familia, que es la Iglesia y que es el Estado. Y en estos tres áreas es donde nosotros debemos de estarnos relacionando, porque el fundamento de todas las sociedades es la familia, no es el Estado. Gracias a las familias se forman los Estados, porque los Estados están formados por familias. Entonces, cuando le damos más importancia al Estado que a la familia, es cuando nosotros comenzamos a equivocarnos, porque esta es la tendencia de muchos políticos, tratar de someter a las familias y a la gente, ¿verdad?, traerlos a la pobreza para que el Estado pueda prevalecer. Entonces, qué importante es que podamos entender que las autoridades fueron establecidas por Dios, pero cuando las autoridades sobrepasan, y ya no es autoridad, sino es autoritarismo, y violan principios de la Palabra de Dios, es cuando ya no podemos obedecer a las autoridades. Si las autoridades, llega el momento que nos dicen, no pueden leer la Biblia o no pueden orar, no podríamos obedecer, porque de todas maneras, si no nos podemos reunir en un edificio, nos vamos a reunir en las casas o en las cuevas o en las catacumbas, como se reunían los cristianos primitivos, pero ese mandamiento de Hebreos capítulo 10, no dejando de reunirnos, no lo podemos hacer. Actualmente no nos reunimos en los edificios, porque las autoridades nos lo han prohibido. Tenemos que también respetarlas y orar por ellos. Hay movimientos, tristemente, Pastor Armando, que están hablando de redefinir el concepto de la familia, el concepto tradicional de la familia, son movimientos muy fuertes aquí en los Estados Unidos, que hay que estar bien atentos a todo lo que está sucediendo. Muchísimas gracias, Pastor Armando, por acompañarnos. Bajen este documento. Casi 1.600 personas han bajado el documento ya y sé que todavía faltan unos que apenas terminen este programa, van a ir. Apunte el número que aparecía en pantalla ahí para que usted pueda entrar al WhatsApp de enlace y pueda entonces bajar este material, que está muy valioso. Ahí lo tienen una última vez. Si tiene una petición de oración, hay grupos de intercesión también que van a estar orando. Así que aproveche que ya entró al WhatsApp ahí y si tiene una petición que quiere llevar al Señor, pues vamos a ponernos de acuerdo con los grupos que están orando. Muchísimas gracias, Pastor Armando. Gracias por permitirnos estar en su casa. Nos vemos mañana, si lo permite, nuevamente aquí entre nos. Hasta luego. Chao. ¿Sabías que si te suscribes a nuestro canal de YouTube te enterarás de todos los mensajes más recientes y poderosos que bendecirán tu vida? Dale click al botón de suscribir y activa la campanita de notificaciones para que disfrutes de todo nuestro contenido.